Melvin Valladares, un gusto saludarlo, bienvenido a la ciudad nuevamente y gracias por apoyar este tipo de proyectos. No, ante todo gracias a ustedes por la invitación, porque Dani siempre recibe bien el fútbol y pues hoy es un bonito día para que esta gente se vea alegre y sobre todo por la causa que está haciendo esto. Me agrada porque la gente vino y sigue llegando el estadio y bueno, esa es la idea, que contribuyamos todos y ustedes que nos deleiten con su buen fútbol. Sí, sí, todavía falta un poquito de tiempo, todavía hay chance de que la gente se pueda hacer presente y seguramente va a ser un bonito espectáculo, bonito partido y esperemos que venga la gente a invitarla. Bueno, ¿siempre están con la Academia en Teus? Siempre, siempre, la verdad que tenemos esa pasión por formar, por ayudar a chicos y ahí estamos siempre. Cuéntanos un poco de tu recorrido en el fútbol, ¿dónde iniciaste y un poco de tu carrera? Municipal Valencia, Liga de Ascenso, me tocó ascender con el equipo a primera división, jugué alrededor de un año y medio en Valencia, paseé al Real España, jugué cinco, seis años en el Real España, México, Guerreros y Dorados, Motagua, Maratón y Victoria y finalista en local. Cuando estabas, estaba ahí todavía este muchacho Jorge Andino ahí, que siempre seguía ahí, ahora ya Valencia prácticamente ya desapareció. Estaba Jorge Andino, empezaba él, la verdad, empezaba. Valencia hoy en día no existe, de hecho fueron los que nos ayudaron a nosotros como academia para federar los equipos. Jorge Andino vivió con nosotros aquí en Daní porque el papá trabajaba con mi papá y por eso te preguntaba, porque siempre lo admirábamos. Qué gusto, de verdad, ¿qué se traslada a los jóvenes como mensaje? Pues que luchen uno por sus sueños y también es una formación integral, no solo futbolística, sino que sean buenos seres humanos, que sean de provecho para la sociedad y pues de ahí tratar de transmitirle todo lo que uno ha vivido con experiencias, así como también con los estudios que uno se ha formado, tratar de enseñarles a ellos que se puede, de todo es de que luchen y que sigan adelante. Bueno, ¿quieres saludar a alguien especial? No, a la gente en general de aquí, de la zona oriental, invitarlos nuevamente a que vengan al evento, no han empezado, todavía hay chance, que apoyen esta causa que es para el beneficio de toda la zona. Esperame un segundito.